¡Viva la reacción de Tigre! ¡Viva la reacción de la fe! Es un partido que Tigres debería ganar fácilmente por la calidad de plantilla que tienen ambos equipos y sobre todo por el fútbol que están desplegando últimamente ambos equipos. Un Ecaxa que es bastante irregular, no sabes si te va a salir un Ecaxa que te va a meter 3 goles, 4 goles o te va a salir un Ecaxa que va a recibir 4 goles porque ha sido bastante irregular durante todo el torneo. Por ahí le ha ganado a equipos que son importantes en la liga que por ahí siempre están compitiendo, le ganó a Santos, le ganó a Cruz Azul, le ganó a Pumas. Son 3 equipos que siempre están compitiendo entonces me parece que no es un flan Ecaxa, lo que sí es que ha sido bastante inconsistente y Tigres tiene que tener cuidado sobre todo en la defensa que ahora hay cambios. Los centrales van a ser Diego Reyes y Sánchez Purata, jugadores que no son titulares normalmente en el esquema de Miguel Herrera y por ahí pueden cometer algún error. Esperemos si se les da la confianza de que se pueda colgar el 0 por otro partido ya que llevan 5 partidos y ellos colgando el 0 entonces es bastante importante. Digo, dejando fuera la derrota del equipo de Pachuca. Pero bueno, adelante también hay cambios, va a jugar Guiñac, Florian, Carlos González y Nico López. Y en la media ya no va a jugar Carioca, el día de hoy va a jugar Vigón junto con Sebastián Córdoba, un Córdoba que el partido pasado, el jugador del partido, fue muy destacado. Y estos cambios se dan sobre todo por la rotación, sobre todo que es fecha doble, entonces hay que darle descanso a los titulares habituales que jugaron contra el equipo de Toluca. Va a ser un buen partido, Tigres tiene que ganarlo, tiene que mantener ese primer lugar porque el equipo de Pachuca también hace muy bien las cosas, entonces por ahí no puede aflojar absolutamente nada en esta parada final del torneo. Bueno, mi pronóstico, Tigres gana 3-1, ese es mi pronóstico, esperemos que sea el resultado, así que vamos a ver el juego señores. ¡Vamos Tigres! ¡Vamos! Que ahorran los tres puntos a casa y mantener ese liderato que tanto ha estado peleando Tigres con el equipo de Pachuca y que ahora tenemos en nuestras manos, vamos a ver cómo se desarrolla el juego. Lo único que me preocupa del partido es la defensa, pero bueno, ¡vengan señores! ¡Vamos Tigres! ¡Vamos! Tigres puede jugar con una línea de tres o línea de cuatro, en este caso Pizarro incorporándose a la central. Pachuca está en el lugar doceavo, entonces este partido lo va a tratar de pelear con todo, no se va a dejar perder sobre todo porque quiere un lugar, por lo menos en el repechaje. Entonces, quiero pensar que el Necaxa va a pelear todas las pelotas. Esa pelota es para que Guiñac le pegue directo. Venga, Guiñac, un golazo te espero. ¡Y! ¡Uh! La desdí un poquito la barrera, me parece que... ¡Ojo con el contraataque, ojo con el contraataque! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Ay, no mames! Gol, 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 muy, muy sorpresivo el gol de Necaxa, en un contragolpe bastante letal, ¿eh? Les dije, el Necaxa es muy regular, no sabes si te va a salir un Necaxa explosivo o un Necaxa precavido, y ahí está. Primer gol del partido, ya lo notó Necaxa. Olvídense de colgar el cero. ¡Fue ese, señores! ¡Es fuera de lugar! ¡Es fuera de lugar! Estoy viendo la repetición, y estoy viendo un posible fuera de lugar. Les dije que la defensa no era la mejor, y ahí está. No pudieron frenar un contragolpe. Increíble que Tigre le puede robar la bola a Necaxa, increíble, no puede ser. Increíble, de verdad, increíble lo que está haciendo Necaxa con Tigres. La posición ha sido completamente de Necaxa y Tigres no ha podido robarle la bola después del gol. ¡Ay, no puede ser! ¡Qué pinche golazo! Y díganme, ¿de dónde proviene el gol? ¿De dónde proviene la jugada del gol? De una falta que hace Purata del lado izquierdo. ¡Purata, no puede ser! Se los dije al principio del video. La defensa no me gusta. Y ahí están los resultados. Dos goles. Dos goles que si hubieran sido centrales, Angulo, Pizarro o algún otro, hubieran parado la jugada. Pero no, no están ellos de titulares. Y vean lo que está pasando. Ya vamos perdiendo al minuto 25. Es un asco, es un asco la defensa de este Tigres. Es un asco. Vean qué está pasando con Tigres. No es posible. Están dormidos. Están dormidos, carajo. Perdida la media cancha de Tigres. Perdida la central. Se nota. Se nota que están las ausencias de Carioca, de Angulo. Se notan completamente. Córdoba va a pelear la bola, hombre. A eso está jugando Necaxa. A eso, a dar patadas, a dar empujones, a dar jalones, a desesperar a los jugadores de Tigres. Que es lo que usualmente siempre les pasa cuando pelean contra equipos así. Siempre caen los Tigres en ese tipo de juego ríspido que a ellos no se les da. Otra vez, otra vez. Falta, falta, falta. Cambios para el segundo tiempo. Tiene que entrar Carioca y tiene que entrar Angulo en la central. No podemos seguir todo el partido con Purata y con Diego Reyes en la central. Otra falta más. Y árbitro una tarjeta, carajo, por favor. Está fallando mucho a Tigres la salida desde abajo. Cosa que Córdoba no puede hacer, ni tampoco Bigón. Córdoba es de la media para arriba, no te puede defender, no puede ser como un escudo, no puede retener la bola. Y darle ese tiempo a Tigres que Carioca normalmente le da. Esa es la línea. Mira, qué asco, qué asco. Esa es la línea. Esa es la línea. Esa es la línea, o sea, un puto pase tan sencillo no lo puedes dar bien. Qué desconcentrados están, de verdad. Diego Reyes no anda. De verdad, no hay seguridad en la defensa. Y no se los digo yo. Ahí lo están viendo, partido tras partido. No te da la seguridad que necesita el equipo. Y en la liguilla. Y esto te cuesta en semifinales, en cuartos. Tigres necesita encontrar la central adecuada. En el partido contra Toluca, Angulo y Pizarro lo hicieron muy bien. ¿Por qué no empiezas igual, piojo? No hay nadie, está aquí solo. Tranquilo. Pégale, pégale, cabrón. Pégale, viente. No puedo creer que Necaxa no se está haciendo este tipo de juegos. Siempre pones esa pinche cara, piojo. Cuando no saben qué chingados hacer en los partidos. ¡Ay, mames! ¡Ay, viejito! ¡Ay, viejito! ¡Mira, no puede ser! ¡Míralo! ¿Ah, va el tercero? ¡Es una buena que perdió, Diego Reyes! ¿Es el tercero? ¡No mames, Diego! ¡No mames, Diego Reyes! ¡No mames! Bueno, señores, gracias a Dios se nos acaba de terminar el primer tiempo. Un primer tiempo del asco completamente. Si el de Querétaro fue un horror, este ha sido doblemente terror para Tigres. Una defensa totalmente asquerosa, Diego Reyes jugando del nabo. De verdad es un jugador que yo no sé por qué el piojo lo alinea. Yo sé que es por tema de rotaciones, pero el juego que está dando Diego Reyes es un asco igual que el de Purato. Urgen los cambios para el segundo tiempo. Córdoba, yo no sé qué le pasó, con Toluca jugó muy bien, pero ahorita no está jugando nada bien. Si está intentando jugar el lugar de Carioca, son jugadores completamente de cualidades distintas y Córdoba jamás te va a hacer lo que Carioca te hace. O sea, al final tuvimos que improvisar a Florian como un interior, por izquierda, por derecha y ahí más o menos se alivianó la media, pero del asco. O sea, urgen los cambios, urge que entre Angulo, urge que entre Carioca, Quiñones por la banda de la izquierda. El diente está desaparecido, ha sido un fantasma en la cancha. Así que espero que el piojo sepa y pueda ver dónde están los errores, que son enormes. Yo no sé qué tendría que pasar para que los vean. Pero bueno, esperemos que el piojo recomponga y haga los cambios adecuados para que en el segundo tiempo el equipo de Tigres pueda buscar el empate y pueda ganarlo. ¿Tiene con qué? Tiene a Soteldo, tiene a Quiñones, tiene a Carlos González. Tienen que entrar dos mínimos de esos tres jugadores para que el equipo de Tigres pueda sacar el empate mínimo. Nos vemos en el segundo tiempo. Ojalá que el equipo de Tigres pueda jugar de mejor manera. ¡Vamos, vamos! Tigres hace un cambio, sacó a Córdoba, mete a Carioca. Un cambio que me parece bueno, pero no era el que yo esperaba. Yo esperaba que sacaran a Diego Reyes, le metieran a Carioca, por ahí pudiera jugar Guido Pizarro de central. Hay jugadores que son clave en el equipo, como lo son Carioca, Nahuel, Gignac, Pizarro, Angulo, jugadores que no deben de salir, deben de estar siempre, porque es tu columna vertebral. Y si alguno de ellos no está, el equipo se te desequilibra completamente, lo estamos viendo. Mira, ahí se viene el tercero de Necaxa, no puedo creerlo. ¡Ay, Diosito! Otra vez, por el lado de Diego Reyes, otra vez. ¿Qué te cuesta meter Angulo, cabrón? Gracias por hacerme caso, piojo, en meter a Luis Quiñones, y ahora metes a Carlos González, sacas a Vigor, y también sacas al diente López. Gracias al señor que ya sacaste a Diego Reyes, gracias. Le tardaste un chingo, piojo, en cambiarlo. Y metes Angulo al minuto 72. Ay, Diosito de mi vida. Ahí está, ahí está, solté el dodo. ¡Inga, la madre! ¡Uy, no mames! ¡Ay, cabrón! Tigre sin idea al ataque, por más cambios ofensivos que hizo. Se nos acabó el partido, ¿qué les puedo decir? Un asco. El partido más malo que le he visto a Tigres en la era de Miguel Herrera. Los jugadores sin idea. Se perdió por tres cosas principalmente. Bueno, una, mérito a Necaxa, hizo un gran trabajo táctico, el esfuerzo de los jugadores fue muy bueno, y supo anular, y supo desarticular a los puntos clave de Tigres, que eran en el medio campo, y supo atacar su punto débil, que era la defensa. Y en segundo lugar, el mal planteamiento del Piojo desde el inicio, jugando con Diego Reyes y Purata. Dos jugadores que no crean una confianza total en la defensa. Para mí, desde ahí se perdió el partido. Después, a causa de errores defensivos, se viene el 2-0. Y ya debido al desgaste que el equipo traía del partido del sábado, era muy difícil que el equipo pudiera reaccionar. Parece que ese fue un factor importante para que el partido se perdiera. Después, el equipo se vio sin idea. No lo vi con la misma intensidad que el equipo de Necaxa para defender, así como Tigres para atacar. Fue un pésimo partido. Creo que el mejor de la cancha de Tigres fue Florian. Corrió, intentó, pero la verdad es que ninguno de los jugadores pudo estar conectado con los otros partidos. Y pues bueno, el partido se perdió contra el lugar 12. Es una vergüenza. Mérito para Necaxa. Felicidades. Dieron un muy buen partido y el Jimmy Lozano le ganó la partida de ataque al Piojo. Y qué decir, nos bajamos al segundo lugar después de que Pachuca ganó 1-0 el partido de hoy. Un balde de agua fría antes de la liguilla se viene la parte más importante del torneo. Y bueno, queda claro que hay piezas fundamentales en el equipo, jugadores clave que no pueden salir. Y que no son fáciles de suplir, como el caso de Angulo, como el caso de Carioca, como lo es también la central. Es una parte muy, muy, muy importante en el equipo que no es fácil de suplir. Espero que el Piojo sepa reconocer sus errores y el liguilla no corra con el mismo problema que sucedió el día de hoy. En fin, se perdió. Ni modo. Esperemos contra América se saquen los tres puntos y el equipo pueda recomponer el camino de cara a la liguilla. Dale like al video si te gustó, déjame tu comentario, tu opinión sobre el partido o sobre la reacción. Y suscríbete al canal de Mr. Tigre, por favor, te lo agradecería bastante. Nos vemos en la próxima reacción desde el estadio universitario contra el equipo de América. Vamos y arriba los tigres. Aquí estamos presentes aunque pierdan. Vamos. Vamos. Vamos.